¡Vamos a todos! ¡Vamos a los bandidos! Por este esmoso título de peso completo de Big Lucha Por un lado, el más buscado el bandido y por otro lado el líder de la Black Generation ¡Kamori, Klami! ¡Kamori, Klami! ¡Klami! ¡Klami! ¡Bandido! 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 de cabrones te felicito porque sé que diste tu máximo para estar en la gran final pero sabes que me dejé en duda si la vez pasada en el máscara contra máscara me dejaste tirado quien dice que no me vas a dejar en esa lucha de campeonato pero sabes que dicen que siempre hay segundas oportunidades y una vez más te voy a demostrar que tu majestad junto a la Blanche y el Echor se va a llevar ese campeonato muchos bla 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 muchos dimes indiretes hemos dicho cosas y si fallé pero te juro te prometo y le prometo a toda esta gente que así sigo en Siga de Ruedas el 23 de septiembre tú y yo nos rompemos la madre en este candidato primero primero el campeonato y después el máscara contra máscara qué mejor regalo para este público bonito de tener esta lucha de campeonato ¿si o no gente? Clamita que aquí ya no hay salida el máscara contra máscara está prometido para ellos y es infinente señores así quieren amigo un gimnasio el big lucha el bandido gym el campeonato lo que quieras porque esa máscara se va a quedar en manos de bandido así de fácil señores es que mejor que hayan sido ustedes dos los finalistas porque es todo para esta gente 누가 unobsisto una droga la droga la droga la droga porque for la droga la droga la droga la droga la droga la droga en心 ¡Bandido! 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 Y ya está, y ya está bonita, el próximo 23 de septiembre, este hermoso campeonato será disputado por estas dos grandes estrellas, bandido y demonio islamista. Pero hoy no para, porque también estará presente el demonio mayor, Blue Diamond Jr. por primera vez aquí, aquí en el Bandido Gym. Así que si ustedes quieren, ya pueden, ya pueden comprar sus boletos aquí en el Cali.